Top 6 Cristian Nodal desea que Belinda sea su esposa, quiere robársela cuando termine el programa La Voz. Hola, les comento que Cristian Nodal piensa pedirle matrimonio a Belinda. Desde el momento en que Belinda y Cristian Nodal anunciaron su relación amorosa, se han convertido en la pareja del momento. Y parece que la cosa va en serio, pues Cristian Nodal habló ya sobre posible matrimonio a través de su cuenta de Instagram. El cantautor de 21 años reveló que Belinda ya convivió con su familia luego de asistir al cumpleaños de su padre. Lo comentó así, me tocó compartir el cumpleaños de mi papá y me la llevé a conocer a mis papás y todos quedaron encantados con ella. Como te digo, Beli es una persona que tiene un corazón muy grande. Es que estar con ella es como estar en una película por todas sus ocurrencias que tiene, dijo el enamorado cantante. Cristian Nodal ya ha contado a través de entrevistas cómo fue que se enamoró de Belinda, ya que ha dicho, es tan sencilla, es una persona que vive enamorada de las películas de amor. Ella me ha orientado cómo conquistarla poquito a poquito, explicó el joven compositor. Recordemos que el cantante de Regional hace distintas dinámicas a través de sus redes sociales para estar más en contacto con sus miles de seguidores. En estas dinámicas, Cristian Nodal responde a las preguntas de sus fans y una de ellas decía, ¿Te gustaría que Belinda fuera tu esposa? El cantante de inmediato contestó, Sí. Esta respuesta emocionó mucho a sus fans porque ya no son rumores o especulaciones de los medios. Es la afirmación contundente de Cristian Nodal de que desea que Belinda sea su esposa. Sin embargo, no es la primera vez que Cristian Nodal revela que realmente le gustaría pasar el resto de su vida junto a Belinda, pues en una entrevista hecha en el programa Ventaneando, también confesó que Belinda sería una estupenda esposa para él. Ante la pregunta sobre si han pensado en el matrimonio, el famoso cantante afirmó que sí y Belinda sorprendida le preguntó, ¿Sí lo dices en serio? Si no te pego, lo estás diciendo en público. Rápidamente, Cristian Nodal reafirmó su respuesta y dijo, mi amor, sí, mientras que ella se estiró para abrazarlo. A pesar del poco tiempo que Cristian Nodal y Belinda llevan juntos, la pareja no se ha salvado de ser blanco de críticas en redes sociales, donde se dice que la relación es completamente falsa, haciéndolo solo por publicidad. Ante estos malos comentarios, Belinda ha dicho con firmeza, los únicos que sabemos lo que está pasando realmente somos Cristian y yo. Con el tiempo y con nuestras acciones, se van a dar cuenta de que ni yo ni él somos de ese tipo de artistas, aseguró la bella cantante. Estos famosos radican en distintas ciudades. Belinda está en la Ciudad de México, mientras que Cristian Nodal radica entre Guadalajara y Estados Unidos, por lo cual el cantante confesó que cuando terminen de grabar el reality en el que participan, se la piensa robar. Y parece que lo dijo muy en serio. Y bien, ¿crees que realmente Belinda y Cristian Nodal lleguen al matrimonio? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!